bienvenidos a cuida tu salud hoy les voy a hablar sobre los riesgos de los tatuajes y es que los expertos recomiendan sopesar detenidamente la idea de realizarse uno por los riesgos que estos pueden traer asegúrese de que no padece de ningún tipo de alergia a los productos utilizados ya que de lo contrario se puede sufrir de alteraciones en la piel como ampollas enrojecimiento o cicatrices es impredecible consultar al médico si se tienen las defensas bajas diabetes hemofilia o enfermedades cardíacas si es portador de VIH hepatitis B o C si ingieren medicamentos jamás intente hacerse un tatuaje usted mismo ni pida ayuda a un amigo algunos pigmentos especialmente los rojos azules y verdes pueden contener metales que lleven a la producción de alergias por contacto esto fue todo en cuida tu salud no 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 Gracias por ver el video.